Lo que más me gusta de Alicia es que es una persona que sabe estar alegre, que muchas veces cuando yo necesito tener a alguien que me ayude, siempre ella está allí para darme ese empujón que yo no sé darme a mí mismo. A mí lo que me gustó de él era su forma de tratarme, su delicadeza conmigo, que fuera tan atento y diez años después, eso no ha cambiado, por tanto, pues sin duda es el hombre de mi vida. Gracias por ver el video. Somos amigos, somos algo más. Todo lo que a mí me falta es todo lo que ella me da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!